Hecha a mano de madera y cuerno en la ciudad de Huejutla, la máscara de hoy encarnó la poderosa imaginación de carnaval. Yo vi al portador raspar y barnizar la pachara cuidadosamente, preparando la máscara para la pompa. Ojos ardientes y colmillos amenazantes alardean de la naturaleza aterrorizante, tanto como captivante, del mundo espiritual. Sus delegados arriban para la semana de carnaval a invitar a la indulgencia. Cencerros resonantes, gigantescas alas y cadenas arrastradas completan el disfraz. En las pausas de la máscara, un pesado hueso. En la calavera encumbrando el cetro, un taco de salchicha. Para la fiesta, los diablos nos tientan a rendirnos a nuestros apetitos, los que los creadores otomis dotaron a la condición humana. Por favor, danos un like, comparte y suscríbete para nuevos episodios. Su apoyo ayuda a crear estos videos. Gracias por ver mis videos y buenos caminos. Gracias. 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 Gracias.